Mientras tanto, familiares de pacientes con afecciones respiratorias se quejan por dificultades para ingresar a sus pacientes debido a la elevada ocupación por enfermos de COVID. Sila Ediz Aquino tiene la historia. La van a traer a la medicina general y supuestamente no aparece en cama para la paciente de aquel lado. Es el caso de Pedro Hernández. Su esposa está negativa al coronavirus, pero tiene dificultad respiratoria. No han logrado ingresarla al hospital por falta de cama. Mi esposa no tiene COVID, o sea, está libre de COVID, pero tiene problemas respiratorios, necesita oxígeno y entonces yo le estamos haciendo la gestión del traslado para aquel lado, para medicina general. Y ellos dicen que no hay cama, que no hay cama, que no hay cama y tenemos cuatro días por el traslado. Mientras en la unidad COVID del Moscoso Puello crece la demanda de servicios de personas en distintos puntos del país. Me dijeron que está estable, pero yo tengo ocho días aquí ya, ya yo estoy desesperado, yo quisiera llegar a mi mamá de aquí porque esto es un problema aquí, esta vaina. Esto es que cada rato nomás salen que se murió fulano, que se murió fulano. Es difícil. Así es la vida mía. Un hermano muy querido. Pero el único que sabe y tiene poder es el señor. Aquí no vale dinero, aquí no vale relaciones ni vale nada. El Moscoso Puello también registró el alta más reciente, la de la señora Ángela Peña. Sus hijos llaman a la población a cuidarse y hacer caso a la recomendación de las autoridades para evitar el contagio. Tienen que cuidarse porque esta enfermedad es una enfermedad real. Tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse. No están cogiendo aquí en el país de relajo, aunque esto no es relajo. Tienen que cuidarse. Porque hay muchos sinvergüenzas. Tienen que cuidarse y atacar las medidas que toman las autoridades. El hospital Francisco Moscoso Puello sigue siendo uno de los principales receptores de pacientes COVID. Si la dice aquí no, RNN.